Muchas gracias por su presencia, sabemos que muchos vienen del trabajo y que están haciendo un gran esfuerzo, no solamente para llevar adelante los clubes con el corazón y con la garra que le ponen, sino también porque cada uno tiene sus ocupaciones y bueno, eso tiene un doble mérito justamente. Para nosotros es muy importante la tarea social que ustedes están realizando. Queremos asegurarnos de la salud de nuestros chicos que están practicando deportes. Sabemos que no estamos bien, ni socialmente ni económicamente. Entonces ahí donde el Estado Municipal tiene que estar presente con medidas preventivas. Que estemos previniendo antes de que la enfermedad desaparezca, ¿de eso se trata esto? Eso es lo que nos interesa a nosotros, así que vamos a seguir trabajando en conjunto con ustedes. Estamos absolutamente seguros y convencidos de un Estado Municipal fuerte y presente al lado de cada uno de los vecinos y vamos a seguir trabajando a pesar del Gobierno Nacional y a pesar del Gobierno Provincial incansablemente para seguir sosteniendo la bandera de la dignidad a través del trabajo, la educación y la salud. Contamos con ustedes para eso. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.